Así, hostia, ¿habéis visto los streams de las señoras que se ponen, en plan, completamente desnudas, pero se tapan hasta aquí? ¡Titan! ¡Thank you for the tier 3! Las han baneado a todas. Menos mal, sí, menos mal para algunos. Una terrible noticia para otros. Imaginaos que estos son mis bubas, ¿vale? Y están aquí. Había gente que empezaba a hacer como movimientos, en plan, había señoras que hasta las movían, que no sé cómo coño se hace eso. Yo no sabía que tenías músculos usables en los pechos, ¿sabes? ¿Sabes mucho? A ver, soy una persona que se tira 340 días del año en Twitch, ya lo visteis ayer. Soy experto en la materia, en cuanto a creación de contenido. ¿Qué quiere decir, vale? Pues eso, la han baneado. Muy específico, es que me sale en Twitter, además. Si estáis en Twitter, seguro que os ha salido. Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¡Suscríbete al canal!